Vamos a lo fácil primero. Si tenemos un verbo que acabe en un sonido de o de, tenemos que añadir una sílaba extra. Esta sílaba extra va a ser ed. Si quiero decir querer, want, en el pasado, tengo que decir wanted. Si quiero decir añadir, add, added. Esperar, wait, waited. Empezar, start, started. Visitar, visit, visited. Ahora vienen dos problemas. El primero, del que hay que preocuparse, y el segundo, del que no hay que preocuparse tanto. El primero es que tendemos a añadir esta sílaba extra, id, a verbos que no acaban en sonido t o de. Esto es muy común en los siguientes sonidos. Recuerda, solo los que acaban en t o de. Aunque sé que tienta mucho decir watched en vez de watched o used en vez de used. El segundo problema es saber cuándo pronunciar una t o una d en los demás verbos, en los verbos que no acaban en un sonido t o de. Requiere de práctica escuchando y repitiendo muchas veces. Pero en realidad hay una regla para saber cuándo pronunciar un sonido u otro. Todo depende de si el sonido final es sonoro o sordo. Es decir, si las cuerdas vocales están vibrando o no. Si pronuncias una s y te ponen los dedos en la garganta, ssssss, no vas a notar vibración. Pero si pronuncias una n, mmmmm, vas a notar vibración. Entonces, ¿cuándo tenemos que pronunciar un sonido t final o de final? Si tenemos un sonido sordo, tenemos que pronunciar una t. Si tenemos un sonido sonoro, tenemos que pronunciar una d. Los sonidos sordos son los siguientes. Si te sabes estos, ya es suficiente. Porque el resto de sonidos son sonoros. Vamos a ver de todas formas los sonidos sonoros. Y todas las vocales. Vamos a practicar en dos pasos. Primero con los verbos que hacen su pasado con un sonido t o d. Y después vamos a añadir los verbos que hacen su pasado con un sonido ed. Va a ser muy fácil. Voy a decir unos cuantos verbos y voy a resaltar en la pantalla el sonido final. Tienes que pronunciar el pasado antes de que lo haga yo. Desear. Wish. Wished. Hablar. Talk. Talked. Recordar. Remembered. Estudiar. Study. Studied. Prometer. Promise. Promised. Sonreír. Smile. Smiled. Parar. Stop. Stopped. Llover. Rain. Reigned. Usar. Use. Used. Reír. Laugh. Laughed. Ahora voy a decir más verbos juntando los tres sonidos posibles y sin resaltar el final. Imaginar. Imagine. Imagined. Mirar. Look. Looked. Echar de menos. Miss. Missed. Actuar. Act. Acted. Responder. Answer. Answered. Cepillar. Brush. Brushed. Aceptar. Accept. Accepted. Limpiar. Clean. Cleaned. Seguir. Followed. Followed. Decidir. Decide. Decided. ¿Cómo he dado la cosa? Si hay fallos no te preocupes. Requiere de práctica. Y no hay que obsesionarse con lo siguiente. En todas las lenguas unimos sonidos o los modificamos ligeramente dependiendo del sonido que tengamos delante o detrás. De esta forma podemos hablar de manera más rápida, más fluida. Si cogemos por ejemplo la palabra smile y la ponemos en el pasado, smiled, acabado en D, y después tenemos una pausa o tenemos un sonido sordo como una P, una T o una F, lo que pasa es que esa D se ensordece. ¿Qué quiere decir esto? La D y la T tienen el mismo punto de articulación, es decir, que se pronuncian de la misma manera, siendo la T sorda y la D sonora. Por lo tanto, si la D se ensordece, se va a parecer mucho más a la T. ¿Por qué digo esto? Porque no pasa nada si pronuncias una T en muchos verbos. A veces se va a parecer a una T incluso aunque tengamos que pronunciar una D. Y esto ha sido todo. Recuerda suscribirte aquí para más, activar la campanita, darle un me gusta y echarle un vistazo a este otro vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Soy Daniel Barrón, filólogo inglés. Esto es Ano del Aprenda Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.